No das la denuncia en la 25, te vas a tribunales, a Comodoro Pi, haces una denuncia de que el personal de la fuerza te ha agredido Hablé y me dieron un número, me dieron un número para llamar del animal 134 Creo que era 134, para poder denunciar Primero eso, pero después en segundo lugar, digo, es como... Por eso te digo, a mí me llamó la atención la respuesta del chabón, porque yo me fui agresiva Le dije, como diciendo, che me asusté, no podés andar acá, me asusté que venías con la moto Y el tipo, pero sin escala, agarré y me fui, no voy a estar discutiendo Sí, se le soltó la cadena mal, o sea, no tiene freno Contestó para el culo y necesariamente Claro, pero y a vos también, hay algo, viste, que evidentemente la gente está cargando Está complicada, está violenta Yo venía caminando dos cuadras acá, le conté a él antes de verte a vos Y un policía paró a dos personas que iban adelante mío Que además estaban intentando provocarme, pero no los paró por eso Los paró porque tenían un celular Cuando pasaron por ahí ya no estaban haciendo provocaciones Igual estaban muy equivocados sobre a quién provocaban Pero para qué vamos a entrar Yo sabía que había un policía en la esquina y no les iba a responder nada en ese momento Si no llega a ser un... Yo creo que el policía les salvó la vida a ellos Pero no importa, ese es otro tema Ese es otro tema Claro, claro Llegamos a la esquina y el policía les quería sacar el celular ¿Por qué no? Pero escuchá, ¿por qué? Porque pensé que lo grababa Porque, no, el tipo decía No podés grabar a un policía ni sacar fotos a un policía Cualquiera ¿Ves? Cualquiera Así Pero así, ¿eh? No, está, de verdad, es una demencia toda Está... Así Bueno, por lo menos compartir Bueno, por lo menos compartir